La Rayita de Canela La Rayita de Canela La Rayita de Canela La Rayita de Canela Yo no te la puedo dar ¿Cómo te puede quemar? Y se quema la canela La Rayita de Canela La Rayita de Canela La Rayita de Canela A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo no te la puedo dar, porque te puedo que organizers Y te quema la canela Se ya se termina Lavar dort utility IJXZ A Marina le gustaba, le gustaba la canela Yo no te la puedo dar, porque te puedo que wra Que te quema la canela ¡Gracias!